hola muy buenos días bienvenidos una vez más salten con cripto y en este vídeo les voy a explicar la nueva tarea de tabi que podemos hacer la cual ya se les había traído en otro vídeo sin embargo hay algunos que han dejado en los comentarios algunas dudas que les han surgido y también hubo un punto que no tuve en cuenta en el vídeo anterior así que en este vídeo les voy a explicar especialmente porque es un airdrop que se encuentra en una testnet que no debemos invertir dinero sino que debemos invertir unos cuantos minutos para poder intentar aplicar a él entonces eso está muy interesante también sobre todo para los nuevos que quieren intentar cazar algunos airdrops pueden también agregar tabi a su repertorio de airdrops o también para comenzar con él como les había mencionado en otros vídeos tabi es una leyer uno que se va a especializar en videojuegos y tenemos una campaña que ya hemos venido trabajando en el canal la primera campaña que hicimos o en la primera fase de la campaña se llamaba deport y ésta ya finalizó sin embargo eso no significa que porque ya haya finalizado entonces ya no se pueda participar de aquí en adelante los nuevos por ejemplo pueden comenzar en esta sección de acá que está en este momento se llama de pirate island que es la que les voy a explicar en este vídeo para que se puedan posicionar después de esta sección van a ver dos secciones adicionales va a haber esta que se va a llamar de pirate school y esta última de los temple listo son cuatro secciones que hicimos una primera que finalizó en este momento estamos en esta segunda que está en proceso y todavía se está a tiempo de participar entonces en este vídeo les voy a explicar de qué trata de pirate island y cómo pueden posicionarse en este edro mediante esta sección de el viaje que estamos haciendo entonces lo primero que debemos hacer es conectar nuestra wallet en la sección de arriba donde dice con edwallet y también tienen que acceder con un código de invitación sin código de invitación no lo pueden hacer entonces en el link que yo les dejo en la descripción ahí está el código de invitación para que ustedes solamente haciéndoles clic a ese link ya les aparezca el código de invitación entonces una vez ustedes ingresen van donde dice con edwallet y les dan clic donde dice sin meses listo van a tener que firmar un mensaje se les va a abrir la meta más y una vez se les abre la meta más ustedes le deben dar clic en la parte de abajo donde dice firmar ahí no estamos pagando comisiones no estamos haciendo absolutamente nada solamente firmando un mensaje para que nos aparezca el mapa de esta forma una vez ingresamos vamos a donde dice misión y aquí vamos a tener las misiones en el lado derecho listo estas son las misiones que podemos hacer hasta ahora que se les voy a explicar cómo las pueden hacer de una forma bastante sencilla esas misiones ya las tengo yo hechas pero se las voy a explicar igual en el vídeo pasado también se las expliqué pero en este vídeo se lo voy a explicar un poco más rápido entonces nosotros tenemos que conseguir unos pergaminos listo ahora bien cómo conseguimos estos pergaminos haciendo estas misiones que si nosotros podemos ver son siete en total entonces cómo hacemos la primera ustedes les va a aparecer cuando ingresan por primera vez no les va a aparecer este chulito sino una flechita hacia arriba entonces le dan clic y tienen que conectar su twitter conectan su disco y siguen a tabi en el twitter y también a tabi en el disco entonces tienen que tener cuenta en disco y en twitter para poder hacer este punto y con este punto les van a dar un pergamino que después ya les explico qué hacemos con esos pergaminos la siguiente tarea también es bastante sencilla se llama reddit hardware ustedes tienen que tener una cuenta en reddit la pueden abrir con su google gmail su cualquier correo electrónico abren una cuenta en reddit y con esa cuenta en reddit ustedes pueden verificar esta tarea similar a la anterior simplemente conectan su cuenta de reddit y les aparece esta tarea verificada y les dan de uno a tres pergaminos adicionales para esta tarea ustedes deben hacer lo siguiente se llama tabi tres urtreol y en esa tarea lo que deben hacer es autorizar para que tabi pueda revisar su twitter si ustedes autorizan eso no es peligroso solamente le dan una autorización sin embargo ellos no tienen su contraseña ni nada sino que es para que puedan hacer una verificación y luego les va a aparecer que deben agregar un cuadradito naranja en su nombre de twitter no es necesario que lo agreguen ustedes solamente le dan clic en verificar autorizan el twitter y le dan clic donde dice verify y les van a validar esta tarea sin necesidad de agregar el cuadradito naranja que les va a pedir y por eso les van a dar dos pergaminos adicionales ahora bien la siguiente tarea también es muy sencilla se llama sailors shout out station y en esa tarea ustedes van a abrir y van a tener dos opciones una que es autorizar su twitter ustedes lo autorizan sin problema y la otra les va a pedir que posteen que hagan un post ustedes le dan clic donde dice post postean lo que tabi está diciendo y luego les da clic en verificar y les va a validar esta tarea es muy sencilla esas tareas son tareas sociales que no tienen ningún inconveniente para hacerlo y con esta tarea les van a dar un pergamino adicional la siguiente tarea que se llama nautical exchange consta de dos pasos y si ustedes le dan clic donde está la flechita y les va a decir comprar nft y vender nft y les va a aparecer un botón que se llama go en ese botón de go lo que ustedes van a hacer es direccionarlos directamente a la plataforma de tabi que es la plataforma donde ustedes pueden intercambiar comprar vender nfts entonces en esta plataforma ustedes simplemente la conectan wallet les dan clic donde dice sin message se les abre la meta más firman el mensaje aquí se está abriendo la meta más vamos a firmar el mensaje y una vez firmamos el mensaje ya nos debe conectar nuestra wallet en esta sección si ustedes no les conecta la wallet ustedes simplemente refrescan y le vuelven a intentar hasta que ya les aparezca conectada la wallet en esta sección una vez ya les aparezca la wallet conectada debemos ir a donde dice collection y aquí donde dice collection vamos a comprar un nft de los que están ofertados en esta colección ahora bien para poder comprar el nft necesitamos tener tabi pero no es el tabi real de la mainnet sino que es un tabi de la testnet es decir un tabi que no vale absolutamente nada es un tabi gratuito que nos van a dar que es la moneda que ellos van a utilizar en su protocolo en su blockchain ustedes simplemente pegan la wallet suya en esta sección y le da clic donde dice request yo en mi caso ya reclamé el día de hoy pero ustedes pueden reclamar cada 24 horas solamente pegando la wallet dándole clic a request y así ustedes se van a dar cuenta de que les va a llegar estas monedas a su wallet ya les expliqué en un primer vídeo que les voy a dejar en la descripción sobre cómo codificar la testnet de tabi en su meta más listo entonces ahí se los voy a dejar en el vídeo para que lo puedan hacer entonces con este tabi que nos van a enviar a la meta más es el que vamos a utilizar para comprar alguno de estos ítems en tabi o en el proyecto simplemente elegimos buscamos el ítem que queramos le damos clic donde dice buy now y se nos va a abrir la meta más para poder comprar por ejemplo este vale un tabi listo confirmamos y pagamos con un tabi ficticio si por casualidad les da error es porque alguien más lo compró miren a mí ya me aparece que la compra fue satisfactoria pero si ustedes les da error es porque alguien más lo compró primero entonces simplemente ustedes si alguien más lo compra primero no pasa nada ustedes vuelven nuevamente a colecciones eligen otra por ejemplo aquí ya hay otro que lo están vendiendo a dos eligen nuevamente y compran ese que están vendiendo en este momento listo aquí dice el último fue a uno que fue el que yo compré y ya hay otra persona vendiendo uno a dos listo entonces ustedes lo compran y ya con eso ya valdría ya tendrían hecho el primer punto que es comprar un nft en este marketplace ahora bien el siguiente paso que les están diciendo es vender un nft entonces para vender un nft vamos a ir a la calavera que tenemos en esta parte de arriba vamos a donde dice profile y aquí tenemos los nfts listo aquí tenemos los nfts yo por ejemplo tengo unos nfts este lo acabé de comprar y esto fueron ejercicios que hice en el video anterior entonces ustedes simplemente le dan clic al nft que tiene y le dan clic donde dice sell listo lo van a vender una vez se les abre ustedes van a decir cuántos tiene uno en cuanto lo quieren vender pongan cualquier precio ahí dice que el suelo es 12 tabis póngalo barato para que alguien lo compre rápido listo igual recuerden que estos tabis son gratuitos no los dan solamente para hacer estos ejercicios le damos clic donde de list now se nos abre la meta más y aprobamos la transacción nos dice que debemos firmar y eso sería todo si ustedes quieren confirmar van donde dice check my listings y aquí van a tener el nft que acabamos de listar entonces cuando ya se los compren les va a desaparecer de esta sección y cuando ya les desaparezca de esta sección ya ustedes pueden venir a esta tarea que estamos haciendo de nautical exchange y dale clic en verify al primer punto que es comprar un nft y verify al segundo que es venderlo bueno pero para que les valien el segundo de venderlo recuerden que tienen que desaparecerle este nft de listing entonces ustedes simplemente refrescan hasta que se les desaparezca si no hay quien se lo compra pues le ponen un tab y cualquier cantidad porque igual aquí no estamos negociando para ganar tabis porque esos tabis no los dan gratis en la faucet sino que lo que necesitamos es que alguien no lo compre rápido para que nos validen esta tarea y así nos dan dos pergaminos adicionales ahora bien el siguiente punto que lo había dejado pendiente en el video anterior porque no sabía muy bien como hacerlo ya tengo conocimiento como se hace vamos a donde dice voyage vanguard le damos clic a la flechita y vamos a darle clic donde dice go listo entonces una vez le damos clic donde dice go nosotros tenemos que comprar un nft nft en esta sección listo de esqueleton por ejemplo hay esqueleton 5 o 6 aquí van creando unos nfts diferentes pero para poderlos comprar nosotros debemos ingresar a un white list listo entonces les voy a explicar como hacerlo porque tiene un paso adicional que ustedes deben tener en cuenta para ustedes poder comprar estos esqueletos del launchpad deben ir primero a donde dice sale listo y aquí les va a aparecer como unas subastas listo hay una que ya finalizó ustedes simplemente le dan clic donde dice explore y aquí les va a pedir que ingresen el discord listo que ustedes ingresen su propio discord y lo que ustedes hacen es quedar en la lista quedar en la lista para que les sorteen la posibilidad de mintear el nft que vimos en el launchpad listo ustedes quedan aquí como en un white list ustedes tienen que esperar a que pase los días por ejemplo yo ingresé el 16 de abril y me tuve que esperar hasta el día de hoy 22 a que sortearan esto y a ver si me lo ganaba o no si no me lo gano tengo que volver a ingresar al siguiente sorteo hasta que me lo gane lo bueno es que a medida que ya la gente se los vayan ganando pues ya hay menos gente participando yo ingresé en el primero no me lo gané y en este segundo ya logré ganarme entonces no se preocupen es de tener paciencia solamente tengan en cuenta en que día finaliza por ejemplo este finalizó el 22 y ya ya ingreso a ver si lo gané en mi caso ya lo gané entonces simplemente tengo que ir donde dice congratulations go y mint listo le doy click a ese botón una vez le damos click a ese botón se nos va a aparecer la colección en la que está en este momento y si bajamos miren que hay una que ya finalizó listo esta nos dice que finalizó entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a donde dice launchpad a esta sección de arriba una vez se nos abre el launchpad vemos que la última que hubo la skeleton 5 ya finalizó listo miren que esta ya quedó finalizada listo entonces que debemos hacer simplemente vamos a launchpad y lo que debemos hacer es miren que aquí donde dice pass están las que ya han ido creando esta finalizó fue la primera tenemos una segunda aquí dice skeleton 4 skeleton 5 listo también finalizó entonces tenemos que esperar a que abran una más para poder reclamar listo que aparezca aquí en estado activo listo cuando aparezca aquí en estado activo simplemente ingresamos y reclamamos eso sería todo pero antes de poder reclamar debemos tener aquí donde dice sale explore debemos tener tener esto listo nuestro wildest ganado listo entonces una vez ya lo tenemos ganado como ahorita simplemente debemos esperar a que nos abran un minteo adicional de esto esta es como la tarea un poco más engorrosa que hay un poco más aburridora por así decirlo entonces simplemente ustedes una vez ingresan van donde dice launchpad y esperan a que donde digan active and uncoming les abran una nueva skeleton 6 o algo así listo entonces ahí toca esperar a que nos abran un nuevo nft para mintear para esta última tarea que nos aparece acá es muy similar hay que hacer el mismo paso que hicimos para el bojes vanguard listo para esta tarea ustedes simplemente le dan click le dicen go y les va a abrir esta sección que dice sale ustedes lo que deben hacer es unirse a cualquiera de estos ustedes se conectan con su discord y participan en un waitlist listo entonces con solamente participar ustedes ya les validan esta tarea ahora bien hay que ganarnos este waitlist porque para poder mintiar el nft del launchpad listo una vez ganado es que nosotros volvemos acá y mintiamos uno de estos nft obviamente en este momento todas ya han caducado entonces hay que esperar a que habiliten una nueva cada cierto tiempo van habilitando nuevas nfts para poder mintiar y estas dos están muy relacionadas listo para que lo tengamos en cuenta ahora bien una vez ustedes tengan los pergaminos en esta sección de arriba ustedes simplemente le van a dar click y ustedes van a cambiar su pergamino por plumas listo ustedes le dan click donde dice open y los van abriendo y les van dando de estas plumas fénix listo ustedes simplemente le dan click van abriendo uno a uno todos los pergaminos que se fueron ganando y les van a dar aquí unas plumas fénix que ya les explico ustedes que pueden hacer con ella entonces una vez ustedes tienen las plumas fénix en esta sección de acá vamos a donde dice captain log listo y aquí vamos a hacer lo siguiente una vez ustedes completan 20 plumas fénix ustedes pueden reclamar un cofre de hierro listo aquí les va a aparecer un botón que se llama claim ustedes le dan click y lo pueden reclamar al tener 20 plumas no se las van a quitar las siguen teniendo acá simplemente que es como una guía que si usted consigue 20 plumas puede abrir este cofre listo no es de intercambiar plumas por el cofre no solamente es de guía ahora bien seguimos si ustedes completan 200 plumas en la parte de arriba pueden abrir este otro cofre listo ustedes lo van abriendo ya los siguientes pues hay que tener mil plumas miren que aquí me aparece reclamar yo no he reclamado esto ni siquiera me acerco a mil plumas van a tener otro cofre de oro a los top 500 en el rank que aparece aquí al lado izquierdo y los top 50 pues van a tener un cofre de diamante entonces pues yo no me esforzaría mucho por esto pero por lo menos podemos reclamar los que estén a nuestro alcance una vez ustedes ya reclamen los cofres ustedes simplemente van a la calaverita del file y los va a llevar a su perfil listo aquí van a tener ustedes su twitter su discord reddit pueden poner una foto lo que quieran pero aquí ustedes pueden ver sus activos listo entonces van a ver el total de plumas fénix que han recaudado recuerden que esto va sumando todo lo que logremos obtener en este viaje nos va sumando así como hizo manta que al final les entregó a drop a los que tenían nft y demás de campañas anteriores posiblemente entre más logremos obtener más toques nos vayan a repartir listo entonces tengamos en cuenta que es importante ir teniendo estos assets entonces aquí tenemos nuestros plumas en el caso de estos scrolls o estos pergaminos nos vamos a quedar en cero porque vamos a intercambiar todos los pergaminos por las plumas y aquí vamos sumando plumas listo esto es lo único que nos vamos a quedar en cero luego si tenemos un cofre de diamante nos va a aparecer acá si tenemos un cofre de oro nos va a aparecer acá si tenemos cofre silver nos va a aparecer acá yo en mi caso no tengo el cofre silver de esta campaña pero si tengo el de la campaña anterior entonces aquí ya me aparece aquí nos va a aparecer los cofres de cobre yo tengo dos el de esta campaña y el de la campaña anterior entonces aquí vamos sumando si ustedes inician apenas en este video pues van a tener solamente uno si llegan a tener las plumas necesarias yo en este momento tengo dos iron o de hierro dos cobres de hierro el de esta campaña la anterior y tenemos esto de la campaña anterior también y huevos también de de este fénix de la campaña anterior entonces a medida que se vayan habilitando nuevas campañas recuerden que van a haber dos adicionales tenemos esta de pirate island pero también tenemos pirate code y de los temple cada una de estas campañas también nos va a ir dando objetos activos y demás nos van a ir dando cofres y pues obviamente entre más cofres logremos obtener posiblemente mayor vaya a ser el aid drop listo esto es un aid drop que es completamente gratuito invertimos un poco de tiempo por lo menos hacer esta campaña debemos invertir por ahí una media hora y eso sería todo media hora y esperamos a que habiliten la siguiente campaña entonces espero que les haya gustado este video y nos vemos en uno siguiente y antes de terminar con nuestro video te recomiendo que sigas a este canal aliado de nuestro canal el rincón cripto su nombre es cripto macondo y en él encontrarás información complementaria a la nuestra para encontrarlo solamente debes ingresar a youtube poner cripto macondo y suscribirte si así lo deseas gracias Gracias.